Hola amigos, menuda semana, menuda semana. Pérdidas notables, rebotes notables. Os decía ayer que era muy probable que estuviéramos viendo un agotamiento a muy corto plazo y que era también bastante probable que viéramos un rebote notable. Lo hemos tenido, ya tenemos ese rebote notable. Os dije también ayer que ese rebote notable encajaba dentro de un proceso de corrupción más amplio. Sigo pensando en lo mismo. El mercado no ha roto en cierres semanales de una forma contundente soportes realmente importantes, pero es verdad que el deterioro ya venía y que hay algunos índices que sí lo hicieron en la semana previa. A mi juicio, lo mismo que os dije ayer. El rebote podía ser notable, ya lo tenemos, podría ser superior, pero a priori entiendo que no hemos visto el final de la corrupción y que en algún momento vendrán nuevos descensos. Y yo sigo prefiriendo básicamente la liquidez. La semana que viene más.